Bueno, estoy sentado solo, preguntándome que te pierda que hacer Sin hacer nada, deseando estar contigo ¿Por qué te estoy perdiendo, perdiendo? No sé por qué, no lo comprendo Creo que voy a morir Tú sabías desde el inicio, fue a tu manera Y cuando terminó, mi corazón lo oí de apagar ¿Por qué te estoy perdiendo, perdiendo? No sé por qué, no lo comprendo Creo que voy a morir Ahora te superaré Me tomará un tiempo Porque estos pensamientos de ti todavía andan por mi mente Por mi mente Por mi mente Ahora te superaré Me tomará un tiempo Porque estos pensamientos de ti todavía andan por mi mente 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 No sé por mi mente No sé por mi mente No sé por mi mente Por mi mente Gracias.